El personal del hecho ayuntamiento Se llama Y dice la vida del paseo Si somos originales La vida del pecador Es una vida muy sana La vida del pecador Es una vida muy sana Comienza con el domingo No sé qué haré la semana Comienza con el domingo No sé qué haré la semana Uno se va a dar la fe Otros se quedan tomando Uno se va a dar la fe Otros se quedan tomando Y te dan más compañeros Para un equipo Camilgo Todo el personal del hecho ayuntamiento Felicidades Y también para el presidente municipal Que se acompañen de la sierra Invitados de varias comunidades De varios pueblos vecinos Un tema de Seba Merrán Se llama Alicia de la Fuente Un saludo especialmente Para mi amigo el perro negro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!